El maestro El maestro yo lo definiría como un hombre muy sencillo. Y la palabra que mejor lo define es la de maestro, porque era un verdadero maestro, a él le gustaba enseñar. Era un hombre absolutamente generoso, sin egoísmos, no era materialista. ¿Y las pinturas? ¿Las regalé? ¿Otra vez? Es por una buena causa, belleza. Varias familias van a tener donde vivir. Vos sabes que me encanta esa humildad y ese deseo de apoyar siempre a los demás. Pero también sabes que tenemos unas cuentas de matrícula por pagar. No te preocupes, que esta semana lo solucionamos. Cuidado, mi hijo. Buenos días. Buen día, Ramoncito. Ramón. Mijo, créame que esto lo hago por su bien. Aquí va a tener donde dormir, aquí va a estudiar, va a comer bien. Yo le prometo que voy a venir a visitarlo. Yo siempre voy a estar en su vida, hijo. Yo voy a buscar una casa para su hermana y vuelvo por usted. Pero prométame que se va a portar bien. Vaya con doña Imelda. No porque fuera huérfano, sino porque eran muy pobres y había una señora que les quería ayudar y le consiguió cupo allí en el orfanato. Desde muy temprana edad, Ramón Vázquez entendió que tenía un talento extraordinario para la pintura. Lo que no pasaba por su mente a los cuatro años es que sería un pintor ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional, con una fuerte vocación social. Ramón. Acompáñame, por favor. Oración Cristóbal. ¿Para vida. La Llevadura. CC por Antarctica Films Argentina